Animales fantásticos. Objetos insólitos. Todo es posible en estas maravillas de papel. Las piñatas. Bienvenidos a una extraordinaria competencia donde pondremos a prueba a algunos de los más talentosos artesanos del país. El premio, un millón de pesos. Tenemos ganas de romperlo todo. Pero no le será sencillo. Nuestro jurado es muy duro. Y ya están aquí nuestros piñatesters. Yo voy a tomar en cuenta los colores, la creatividad. A mí los piñatesters me dan mucho miedo. ¿Están listos? ¡Piñata! ¡Córrele, Thalía! ¡Córrele! ¿Qué crees que hagan los equipos, Ruggi? Lo que ahí veo que están haciendo como un baño. No sé a dónde vas a estar. De ninguna manera. No sé si van a terminar. Ellos nos copiaron a nosotros. Nada más les queda una oruga. Todavía no acaban de armar la piñata. ¡Liz Gallardo, señoras y señores! ¡Con nosotros, el hijo del santo! ¡Cositas! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Piñantástico! ¡Crash! ¡Crash! ¡Fiesta! ¡Y los dulces! Son invisibles. A mis ojos les gusta lo que ven. Me gustaría romper esta piñata. Está increíble. ¡Dale! ¡Dale! ¡Edale! ¡Fiesta! 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 Gracias por ver el video.